Ando con mis niños del who, we don't know who is you Tengo una chica mala que me lo hace so good Pegando papeles de gorila glue Esa flaca se en demonios y le apago la luz Siempre con lo mismo, una sola face Tapándome la cara para evadir la ley Homie don't talk without abogado Y si ves los azules negros hazla rage Recuerda no face, no case, ok Pasé de peón a ser el rey Estaba flaquito pero me comí el cake Money's the only I chase Recuerda no face, no case, ok Pasé de peón a ser el rey Estaba flaquito pero me comí el cake Me pasé el juego porque negro soy lacone De lacone, de lacone Mami nos gastamos el money Dirty business with my shorty Si viene la popo corre No te pongas esos tacones, bebé Me pone lento como percocés Te veo doble y no quiero beber Veo un demonio y un ángel a la vez Somos la cara del caso Parezco empericado activado por si acaso Suerte y precisión como juego de tazos La hacemos delito, nos dejamos trazos Mami ya yo no te quiero Bueno, mazo, mazo Ayer no contestaba Hoy me comí el pedazo Me tiré el dealer Capeo y caigo Me tiré el dealer Ya sabes cuándo soy De lacone, de lacone Mami nos gastamos el money Dirty business with my shorty Si viene la popo corre No te pongas esos tacones, bebé Me pone lento como percocés Te veo doble y no quiero beber Veo un demonio y un ángel a la vez Ando con mis niños del hood We don't know who is you Tengo una chica mala que me lo hace so good Pegando papeles de gorila glue Esa flaca se en demonio así le apago la luz Siempre con lo mismo una sola face Tapándome la cara para evadir la ley Homie don't talk without abogado Y si ve los azules negros hazla rey Recuerda no face, no case, ok Pasé de peón a ser el rey Estaba flaquito pero me comí el cake Money's the only I chase Recuerda no face, no case, ok Pasé de peón a ser el rey Estaba flaquito pero me comí el cake Money's the only I chase